Ayer por la tarde se reunieron la junta de portavoces de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Irún. Allí aprobaron por mayoría, gracias a los votos del Partido Socialista, del PNV y el PP, un texto propuesto por el alcalde de Irún, José Antonio Santano, en torno a los acontecimientos relacionados con la prórroga de la empresa ISA. Y es que la empresa encargada de gestionar la OTAN Irún despidió a tres trabajadores durante la huelga y una vez terminada la reivindicación no fueron recontratados. Esto es, fueron despedidos de manera improcedente, por lo que tendrán que recibir una indemnización. Ante esta situación se ha realizado una junta de portavoces en la que el PNV, el PP y el PSE han firmado un texto en el que se solicita a la empresa ISA que reconsidere su actual posición sobre la readmisión de los trabajadores, ofreciéndose el Ayuntamiento de Irún para la intermediación. Además, al mismo tiempo manifiestan que el contrato vigente con la empresa encargada de la gestión de la OTA es favorable para los intereses municipales. Por lo tanto, continúan utilizando sus servicios, ya que ofrece grandes ventajas con respecto a otras empresas del sector y al mismo tiempo procuran, en la medida de lo posible, la recontratación de los tres trabajadores despedidos.